El bullying es un acoso o intimidación que se da solamente entre pares. Entonces era muy difícil que lo concibieran tanto docentes como instituciones y también los mismos jóvenes no aceptaban que era bullying. Muchas veces asumían que era un juego entre ellos ese tipo de violencia que surgía de la misma convivencia o relaciones entre los jóvenes. Muchos de los académicos que lo adquirieron están llevando a cabo obras de teatro a partir de las historietas que se presentan y también se han dado concursos de historietas donde los jóvenes dibujan historias de maltrato y de bullying que han vivido o que han observado en sus escuelas. El texto también hace un análisis teórico, metodológico de lo que es la violencia, de cómo la observamos en este contexto social que vivimos, de egoísmo, de fragmentación. Y también vemos el sentido de la convivencia o el sentido de vivir en armonía entre los seres humanos. También hacemos un análisis metodológico de cómo fuimos recuperando las historietas, desde la narrativa de los alumnos que vivieron en carne propia el problema del bullying. O sea, son varias historietas de alumnos reales, son historias reales que podrían ser representadas por cualquiera de los jóvenes que ahorita están viviendo el bullying. ¡Gracias!